Quisiera ser aretito perfecto y acariciando Pa' decir a mi otra cosa que es por él que andes rezando Quisiera ser aretito perfecto y acariciando Quisiera ser aretito perfecto y acariciando Pa' decir a mi otra cosa que es por él que andes rezando Quisiera ser aretito perfecto y acariciando 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 y ah ah todos los caballeros a todos los caballeros por aquí pues puede ir disfrute de la cena chévere que hay que bailar y comportarse bien ya le dimos el permiso y bailar gratis que va a comprar el nombre y ok ah 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 Con mi manita de acalnyaadilla yo me quiero Ni que me diga quiero amorcito Con mi mamita de acalnyaadilla yo me quiero Y que me digan que quiero mi amorcito, a mi me gusta que me diga que me quieres Y que me digan que quiero mi amorcito, quiero danzarte y danzarte de vecinos Quiero danzarte y danzarte de vecinos, quiero danzarte y danzarte de vecinos Quiero danzarte y danzarte de vecinos, quiero danzarte y danzarte de vecinos Y que me digan que quiero mi amorcito, a mi me gusta que me diga que me quieres Y que me digan que quiero mi amorcito, a mi me gusta que me diga que me quieres Y que me digan que quiero mi amorcito Música 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 Música